Las tres mejores paradas en esta jornada de playoff de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Chema Meya, el portero del Fútbol Club Barcelona, se intercambió con Paco Sedano en los penaltis pero esta parada, este pechazo, le dio al Barça el primer punto de la eliminatoria ante Ríos Renovables el héroe de este partido fue el portero del Barça, fue Chema Meya también nos vamos a ese mismo partido para ver la segunda mejor parada y fue esta la de Molina la del portero de Ríos Renovables ante el tiro de Bilde, Paco Sedano que inicia la jugada el balón para Linn que se la pone perfecta para que Bilde esté a punto de anotar el gol pero la gran parada sin duda es la de Molina, la del portero de Ríos y nos vamos una más arriba para ver a Didac, para ver al portero de Humacón Zaragoza hacer esta parada y sacar esta mano derecha perfecta abajo el portero de Humacón Zaragoza hace la mejor parada de esta jornada con esta mano, con este balón abajo iern Pocahón Zaragoza haré una audición Suren Family y suscríbete a comparación alimentos. Clarito bueno Miracón Barça el primer